Yo decido en este momento entregar todos los perfechos militares, retirarme de la policía porque no estoy de acuerdo con la situación que está viviendo en el país, porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en contra del pueblo mismo. Yo tengo por mi vida, tengo por mi seguridad después de lo que estoy haciendo porque nos están obligando a hacer cosas administrativas, cosas que no amenazan hacerlo en mi corazón. Soy una persona cristiana, creadora en Dios. Yo les pido a mis demás compañeros que no hagan cosas administrativas, cosas que no están en mí o hacer. Les pido, verdad, que a la Comisión de Derecho Humano que sigan velando por el bienestar de las personas que están necesitando de su ayuda, de su ayuda, porque se sienten, yo sé que se deben de sentir solos, yo estoy con nervios, con temor, que me lleven a la dirección de hospital y judicial, más por mi condición. Le entrego todo, le entrego todo, le entrego todo, en casa de mi mamá, le dejo todo al lado lo que pito, en la calle, chile, uniforme, lo dejo en casa de mi mamá donde yo llegaba a dormir. Y me voy, me retiro, no estoy aquí, ya puedo ir fuera del país por el temor, temor a que me metan preso por la situación, por retirarme de la policía y no estar calculando como que están haciendo, en contra de no encontrar el carajo. Yo entrego, verdad, todos los cartechos, lo voy a hacer que mi mamá lo entregué cuando yo esté fuera del país. Este es un migrado de teniente. Este es mi chip, este es mi chip, 11633. Y mi carnet, mi carnet como teniente de la policía. Estoy nervioso porque estoy tomando una decisión, verdad, esta es la pistola que se me ha sido asignada a nombre de la policía nacional. Los uniformes de acá de la policía de Nicaragua, los uniformes. Yo todo esto lo dejo, bueno, este es el chaleco, verdad, del área donde yo trabajo como oficial antinarcótico. De acá de León, yo todo esto lo hago, verdad, por la situación de irme fuera, verdad, con mi esposa y mi hijo, con la situación sociopolítica de acá, de Nicaragua. Arriesgando mucho, arriesgando, pasar, llegar a los Estados Unidos donde yo me pueda sentir seguro. En la mañana recibimos denuncia del teniente de la Policía Nacional, Edwin Antonio Hernández Figueroa. El teniente Hernández Figueroa refiere y demuestra ser oficial operativo con el rango horado de teniente, ubicado en el área operativa de antinarcóticos de la Policía Departamental de León. Refiere el teniente Hernández Figueroa, que tiene 13 años de ser oficial de policía, y que se ha sentido satisfecho con la labor que venía desarrollando en la fila de la Policía Nacional, y que le agradaba servir y proteger. Pero refiere que desde hace un tiempo, la policía perdió el profesionalismo al cual él estaba acostumbrado. Y afirma que desde hace ya varios meses, verdad, en León, y que esto es una directriz a nivel nacional, la policía conformó brigadas operativas compuestas por trabajadores públicos, trabajadores de NACAL, trabajadores del Poder Judicial y todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, en León, refiere él que conformaban estas brigadas de 20 personas que se subdividían en dos, y cada uno de esos grupos operativos subdivididos tiene que andar un oficial de inteligencia y un oficial antinarcótico. El trabajo de ellos es patrullar toda la noche en la ciudad y andar vigilando de que no hayan grupos de lo que ellos le denominan golpistas, y de que si existen estos grupos, inmediatamente llamar a lo que ellos le llaman cuadrantes, que son unidades policiales, que cercan el lugar donde hay supuestos grupos o personas en actitud sospechosa que pretenden hacer o realizar actividades de protesta o de manifestación. Si algo me llega a pasar a mi persona, yo responsabilizo la cala, la institución policial, porque es la única que me puede llevar, y que mis familiares no se encuentren, porque se lo están llevando detenido. Les dicen, les dicen que van a ir, a los familiares que van a ir a misión, y es falso, se lo llevan al chipote, se lo llevan detenido por tanto tiempo. Yo responsabilizo de toda mi seguridad lo que me llegue a pasar a la gente de su policial. Desde hace ya un tiempo, por ejemplo, hubo una actividad de entrenamiento militar, y ese entrenamiento militar se le llaman concentrados. Hubo un primer entrenamiento que se inició en diciembre del año pasado, cerca de Poneloya, en la carretera Poneloya, creo que por un lugar que le llaman La Gallina, y que también hay otra segunda fase de entrenamiento político-militar, entrenamiento en tácticas militares de guerra, que se están ejecutando detrás de la policía departamental de León, en un predio vacío. Y ese tipo de entrenamiento, reitero, le llaman concentrado, y que parte de la orden es estar al que levanten la mano, cortársela, y que les entrenan en puntería, y les dicen que tienen que tirarles a matar, que no pueden herir a ningún ciudadano que proteste, que el objetivo es asesinar al ciudadano que proteste, y que estas situaciones vendrán de manera posterior. O sea, hay una orientación de asesinar a quien proteste, y para eso están entrenando a oficiales de policía y a trabajadores del Estado. El teniente, ¿verdad?, no dejó instrucciones que si era atrapado, que divulgaramos toda esta información, y que responsabilizáramos al gobierno de Nicaragua y a la Policía Nacional de cualquier cosa que le aconteciese. Nosotros tenemos que hacerle la advertencia al gobierno de Nicaragua, llámese Policía Nacional, que en nuestro país existe la constitución política, y que esta dice que los ciudadanos que son detenidos deben de ser tratados de manera digna, ¿verdad?, debe respetarse, debe respetarse su integridad física y psíquica, y obligación de la autoridad de respetar la integridad física y psíquica del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, y que es responsabilidad de la autoridad que le tenga en custodia cualquier cosa que acontezca al teniente de policía Edwin Antonio Hernández Figueroa, y que nosotros estamos atentos a cualquier situación que le acontezca. Él decidió dejar la Policía Nacional por un asunto de objeción de conciencia. Su conciencia no le permitía asesinar personas desarmadas, su conciencia no le permitía dispararle a sus conciudadanos, su conciencia no le permitía violentar el principio de la Constitución de la Policía Nacional, violentar el principio que constituye o que manda la policía, que es honor y servicio.